El disco nuevo de Bulañejo viene por ahí, viene por ahí, esto dice así, mira Hoy es viernes, es el 6 de noviembre, voy a levantarme a hacer lo de siempre Un poco, un poco ausente en el ocuente, pero con cuatro dedos de frente, dos días Del cual tengo que guerrilla y cuidarme de los mochadores y los fantasmas Pero a las 5, ey, ey Pero a las 5 de la mañana salió el cafecero, llamado Paco Él nunca se esperó que lo esperaba un atraco, a la vuelta de la esquina de su casa Lo esperaban los malandros pa' quitarle y arrebatarle lo poco que estaba ahorrando ¡Ah! ¿Qué matá? Si con eso cumple la rutina, pensé emborrachar Un día menos, un día más que hasta perviciado, otro día de soledad ya que su esposa no vuelte a su lado Ella lo abandonó al día que no tope, le gustó mal vecino Cuando su esposa la huestaba con ella tomaba vino, hasta que se metió en su cama y la pasaron fino Al mismo tiempo esta historia de un adolescente que crece en un suburbio donde sobran los delincuentes Pero un día se cansó de comer socas y verduras, lleno con ellos y en vez de avanzar la vida se le corre más dura En la escalera está la hermana, beso y beso cuando el rosario tiguea Así caminime del plan valle donde la calle Es el teacher que juega con mente y hace que se piche La gran multiva que está en la esperanza, creo que todo fuera más fácil si mantuviéramos una balanza En donde el bien y el mal estuvieran equilibrados y donde los corazones se sintieran más amados Esto es More Life More Life, culañero, mira ¿Quiénes saben cómo llegó el hip hop a mi vida? Hace muchos años, mira El hip hop llegó a mi vida como llega una mujer Con las diferencias que él sí se me metió en la piel, en mis venas lo que hay es rap Por eso esto sí le soy fiel Y no creo que dejes de hacerlo así aparezca Lucifer No sé si es vicio, locura, cultura, tal vez es oficio Pero prefiero esto personalmente con desquicio Los que no terminan algo cuando a otro le dan un inicio Y viven en su desorden con un triunfo del vipicio Hay uno que me pregunta que haciendo esto que se obtiene Que si nos pagan, nos toman en cuento, nos dan unos bien Yo le contesto que esto haga el público Que no se despierta y se correa porque me sale del vil porro de mi perro Ya que el rap es mi medicina cuando hay momentos malos Y por medio de él le afirmo que no me la calo Y protesto contra el sistema con buena fuerza que me quema Pulañeco es un grupo que deja pegar un emblema La muestra de lo que se hace con fe y ganas de luchar Para recoger una cosecha buena y que puedan escuchar Yo pienso en escribir un tema hasta cuando me voy a duchar Y esto no es fiebre, sino ganas que esto pueda mejorar Mira, ajá, está bien Esta canción es nueva del Dicua Y se llama Compré un Globo Los que están escuchando ahora no hacen esto, mira Este color dice así es Pero ahora pasa el plomo lo que hay para la calle Mucho adoro el Motown, vengo malandrizado Esto es culpa de un dedo y lo van a ver la sellado Una mirandera pega por donde quiera que paso Yo no sé si es que les gustó que tengo cara de payaso Necesito un Globo Porque ya paso de moda están lanzándose coñazo Mira, no le voy a llamar porque no tengo pisto Pero me voy con esto, mira Esta es una canción personal, mía Y que le dedico a la persona más especial de mi vida Y es la persona que amo con el corazón Y ella lo sabe Mira, escúchala Oh, baby, please Quiero darte un kiss Que estés conmigo y yo contigo, ladies Ven a mí, yo estoy aquí por ti Tú eres mi nena favorita y yo tu negra en sí Sí, claro que sí Me encanta tu mirada, tu silueta y tu vestido Y sé que te fascina tu ángel negro con estilo duro Que suspiras cuando suspiro Y que soy el mejor que se ha topado en tu camino Y que hacer el amor es piagar a otra dimensión Donde estamos entregados solo en alma y corazón Es perfecta la situación cuando hay amor y pasión Y locuras de seducción Tus brazos son como balas de amas enamoradas Me encanta ver tu mano con la mía entrelazada Nada hará que cambie lo que pienso y lo que siento Ya que para mí, tú eres el amor perfecto Y a pesar de mis defectos, me amas como te amo Y quiero que estemos juntos a donde los dos vayamos ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 Eso es que a veces ando súper deprimido y ego Yo siempre no con mi vida Y la estudio paso fácil En que en estos momentos Me esté cayendo batazo Yo repaso cada una de las salidas que da Y tengo certeza, certeza que la voy es peluca con rap Yo tengo a mí, mi mamá viva Por eso siempre agradezco ¡Uuuuh! 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 He venido mucho tiempo de mi vida Que no vuelve de la fiesta Los bachantes, los culicos, los resuelve He visto la muerte enfrente con sus ganas de besarme Y por suerte nunca ha sido un día que quiera marcharme Casi he llegado a matarme por un amor que se fue Nadie vale más que yo Eso lo entendí después Yo he querido hasta volver a los tiempos de mi cebo Y aunque el presente es muy bueno y a eso me lo tripeo Yo extraño los talequeos que no van a volver más Esa vida divertida sin necesidad de dar Yo me llamo yo No porque sea yoísta Unos me dicen llero Porque soy un artista Otros me dicen mi nombre El que mi mamá me colocó Llámame como tú quieras Pero yo me llamo yo Unos me dicen todo en mi carajo Otro call Unos me dicen llero Otros me dicen todo Y yo sí sé quién soy Y hoy hablaré por los dos Por llero y por llano Pero yo me llamo yo Y siempre me lo reprocho Soy súper inteligente Y a la vez tan bruto y gocho Quiero tener un clon morocho Así sería una pangola Pa' que uno se eche la bola Mientras el otro le echa bola En cada una de mi nada Siempre hay un pensado junto En la trampa que yo tengo Por eso es que siempre junto Soy junto con colegas Porque yo me sé el secreto Y solo se lo revelo A quien se gale mi respeto Yo quisiera tener nietos En mi casa reunidos Pa' decirles que hago lío Mucho matar a su tío Siempre siento escalofrío Cuando hay un desconocido Que camina detrás mío Porque muy pocos confío Yo me río solo Solo pa' hacerme creer Que algo me hace muy feliz Y en eso debo creer He leído de Lucifer Sin que nadie me lo pidiera Y para expidir esta línea Así que me asusté bandera Yo he buscado millera De muchas mujeres distintas Agraciadas, amargadas, arrastradas Pura pinta, súper buena Súper linda, súper seria Súper linda No te voy a pasar No te voy a la mierda toda Yo no me he perdido toda Siempre he dicho que estoy loco Porque soy inestable Sé que hay dentro de mi costa Pero poco a poco Escribiendo en mi manálogo Y que soy ese loco Que vuelve loco al psicólogo Quiero ir a los autólogos Porque aunque no parezca Soy tan normal como tal Y mi defecto me molesta Siempre me gustan las fiestas Aunque yo no sé bailar Mi casa está disponible Si alguien me quiere enseñar Yo he tenido que enfrentar Cases que nunca enfrenté Que ahí fue miedo Si lo acepta me cagué Yo he enfrentado muchas cosas Que no debí de enfrentar Problemas ajenos Y alguien a tuve que casetear Yo nunca le gustó mal En declarar todos mis fallos Pues si falle de verdad La verdad Yo nunca me callo Yo batallo con cualquiera Que golpea a una mujer Así tengo unas pistolas Y yo tenga las de perder Yo adoro leer Porque leer me da poder Para poder entender Lo que muchos no entendieron Hoy yo amar a una mujer Pues amar a una mujer Me ha obligado a entender Que el amor es traicionero Yo me llamo el miedo No porque sea llenita Unos me dicen llero Porque soy artista Otros me dicen mi nombre El que mi madre me colocó Llámame como tú quieras Pero yo me llamo yo Uno me dicen lleno No me dicen lleno Uno me dice lleno Otros me dicen lleno Y así se consigue Y hoy hablaré por los dos Por lleno y por lleno Pero yo me llamo yo Ahora yo se la termino No es en inglés Pero es night Se la regalo el freestyle Aunque la pista se caiga Tú sabes que así es como Lo hacemos los freestylers Así es como lo hacemos Una bulla pa' ustedes Una bulla pa' quien de sano Y pa' quien de con una nueve Una bulla pa' todo aquel Pa' toda la gente seria Una bulla que se escuche Desde aquí hasta las arterias Tú sabes como se hace Cayendo en los compases Una bulla a todo aquel Que es rapero porque nace Una bulla a los raperos Una bulla a los civiles Una bulla a los militares Y también a los constructiles Me estoy equivocando Quiero una bulla pa' todo el mundo Pa' el primero Pa' el segundo Pa' Raimundo Pa' Pacundo A la señora embarazada Para el cambio de rosada Para todo el mundo Que está presente ¿Si están en el medio de socorro arroba jlmc por el turno de jlmc por todo, gracias Graffer Ensi, el siguiente, Jero Ensi Ah, ok, bueno, parte un mic Ya, mira, que mejor ha sido que un toque para poder darme cuenta de que es boni vestimenta lo que hoy llama cultura cuantos he visto que suben, van, vienen, tocan las nubes pero al llegar la caída mueren gracias a la altura repetirá sus estrofas, repetirá esas palabras de pegar nulo con culo y esperen que los aplaudan, y esperen decir tres mierdas en una y de competencia y pretendan que se duerma como un baby, tú a la audiencia diferencia, pa' que obtengas aplausos en el proceso no castigues a tu público y reproduzcas postezos que su propio corta y pega de todo lo que estribille hará aquel brillo que pilla, que el pipillado se astille dejen de comerse el cuento, de mejorar una canción y pa' lograr una armonía, revientes el autotune dejé atrás la ilusión, el mío no se pongo a pun si el dinero es reggaetón que yo hago, lo mío con drum pendiente manchas de sangre la cara del que te escucha al salir de un tiroteo, eso quiere más en la ducha los ve a muchos emergiendo pero ahora están cavando tumbas en la que en su cultura raper están enterrando yao, esto es un grafer MC, 23 no calla gente el 23 de enero en Antímano claro, en el hígado que no escuchó nada el día real de la gente de Antímano, que apellas y pop mira, el siguiente tema es así, ándelo yao, no te van a hacer esto esto es para la gente que al empezar a enfermarme su tabacito y ahorita están en crack y ahorita andan jalado y ahorita andan pichándose la vena con heroína y yao, no suena así y vamos a recabar como apretas, atención yao, comenzaré este tema te hablaré de tu realidad con mi derecho al aire escuro decir solo la verdad y no lo hago de la creo por bajudo y por maldad ya que lo único que vino a ti fue una linda amistad recuerda esos días en los que todos eramos panas escribíamos buenas letras así que dos por semana cada día de ese semana era con diferentes llamas no faltaba relimpia y pergente marihuana y el carnaval lo prendía se fumaba americano de tranquilo lo rotaba igual llegaba a mis manos muchas veces la quemamos y de eso bien que ahora estamos los que nunca nos pegamos pensamos y la bajamos ahora quiero preguntarte que pasa con tu actitud ya no quieres ni bañarte chamo, lo pareces tú porque tanta vejadez te tienes con poco amor que aparte de tu color y el olor es de tu sudor no me importa lo que liga no está bien, yo pienso igual pero lamentablemente depende de lo social según tú es un espíritu decir que es legal pero hoy no brinacai te creo la damalai salte de ese cuento en el que solo tú te engañas que no hay rastre de sudar rata vive en la montaña no rata dais engañame a que jugo y te elegir gracias a la pachamame nunca decir por venir tu concepto de ya tiene una idea confusa y para tapar tu malvivencia solo no es algo como excusa que no hay rastre de la montaña que no hay rastre de sudar que fuera la montaña todo el mundo con la mano arriba para que se vacile en este coro y esa dice así que pasó te comió brigo la situación por tu vida no hay ni un rato ni algo de motivación y no no sabido controlar y es algo que lamentablemente debes aceptar que pasó que ahora es tan diferente que andas por la calle se aparta de ti la gente y no permitas que tu destino enrede todos los sueños que tienes en tu camino no sé quién para decirte lo que hoy debes hacer pero sé quién no está acá, yo no tengo que saber qué me pasó con Alicia cuando se pilló de heroína cuando fue un placer, terminó siendo su medicina su premio en un principio que te fue a romper partir que el mundo te acloma la mente y te lo sacia reír hoy en día es diferente, caminas entre el gentío buscándote un tabajito para olvidar los vacíos pero únicamente consigues matar tus neuronas cuando al mismo tiempo nunca funciona como personas, dime qué has logrado en todo el tiempo que ha pasado, dime cuántos avanzados te tienes asegurado, la respuesta es cero porque es que nunca he trabajado y no es conforme con eso de pronto, nunca te has parado adónde fueron los sueños y las metas que tenías dónde quedó todo aquello que entre tragos me decías que serías un día, todo lo que tú querías que no había obstáculos para lo que te proponías en el pasado quedaron recuerdos de las diversiones pero en el presente carga tengo un mundo de adicciones me parece aún más triste ver fulano que te imita pero eres el mío feo solo cuando se la invitas para todo el que ande en uno es por una dedicatoria sin ninguna intención de darme las de zanahoria, de tanto fumarla casi no tengo memoria, detrás de sus consecuencias puedo contar tu historia ¿y qué pasó? yo te comió vivo la situación por tu vida no hay ni un reto de algo de motivación y no, no, no tu habido controlar y es algo que lamentablemente debes aceptar ¿qué pasó? ¿qué ahora es tan diferente? que andas por la calle y se aparta de ti la gente y no, no, no mientras que tu destino enrede todos los sueños que tienes en tu camino ya, 23 no hay playa del maniático nameless el better, tu la niego 23 no va en ti mano yeah muchas gracias mis ojos se separaban para recibir el día como siempre en la cocina previó la que me emitía me fijé en lo que veía y ella ni se movía era el arquitecto de sueños diciendo su antrología me tomé mi café amargo esperando el signo virgo pero entre todo el programa él solo se hacía más pargo terminó la pesadilla quería ver algo y más bien empezó el cuento de mujeres con historia y hombres también era el caso de una doña que salía con su vecino al parecer se dio fácil casi en el segundo pino la señora hiperfea y el pipa hipercifrino y así quiere que lo crea yo maricarme en sobrino en los cortes comerciales me trapo y un par de panes me sirve a la corny rusa hablándome de ropa de anex después salió un gatirito niño rico y mariquito el hijo de Maite Delgado en la propaganda diablito que no me terminó ahí continuaba la edicea y llegó un viejo que es rey un tal Roberto Correa quien se para por seguro si nunca quiere perderlo y más si sabe que un cirujano ya no puede repararlo pero eso es mejor tenerlo y nunca necesitarlo que necesitarlo un día y ese día no tenerlo ya no tenerlo y nunca necesitarlo que no tenerlo y nunca necesitarlo y nunca necesitarlo ya no tengo ya no tenerlo en la tele tu amiguita informativa en la mañana de todo siempre tu mejor amiga ¿cuál es la idea? inyectarte publicidad que tú actúes como un zombie luego salgas a comprar en la tele donde la mente del niño es duela y se aprende a ser infiel en cada una de sus novelas ¿Cuál es la idea? Convertirte y después tranquilamente llamarte televidente Llega una morena hermosa, reggaeton y un poco de grito Saldaba de la pantalla el cuadrero del pollo grito En el único programa de nuestra televisión Donde aplaudes por dos horas y cobras por producción En donde la cocinera siempre se ha venido a la familia Hace la cuadra deportada, lo segundo es lo más feo Después de haberlo primero, informe justa y balanceado Comparto el noticiero, noticias buenas y malas tú tienes para que escojas Entre deportes, falándulas, encuestas o cifras rojas Lo que viene me la guía y se lo dejo a mi abuela Espección, llanta y amor en el bloque de las novelas En la tele, tu amiguita informativa en la mañana de todo Siempre tu mejor amiga, ¿cuál es la idea? Y esta arte es publicidad, que tú actúes como un zombie Luego salgas a comprar En la tele, donde la mente del niño vuela Y se aprende a ser infierta roja de su novela ¿Cuál es la idea? Convertirte en ignorante Llamarte televidente ¿Cuál con barroja y silicón? ¿Cuál reality mayamero? ¿Cuál con tu lady sin crítica? Para empezar primero ¿Quién es él? Con ese drag y lentejuelas de Burdell Su apellido y pano es Sousa Y su nombre es Gay Osmel Un silencio más que aporta Con su codicia cochina Con su maldito concepto de la belleza latina La que baila yolandita Éxitos de forma obvia Ahora la tercera entrega El bolibus de la monia Primero me muero yo Y me comen los gusanos Pero allá en Benevisión Está la estelita del llano Una prueba de talento Donde el talento es ficticio El chacal y cumersina No seré de un precipicio Si no hay una traicionera Siempre hay una heredera Y si no una embarazada Se cae por la escalera Es que sin directivir Vértela que es horroroso Y hoy será el último día Que falsifique un reposo En la tele Tu amiguita informativa En la mañana de todo Siempre tu mejor amiga ¿Cuál es la idea? Inyectarte publicidad Que tú actúes como un zombie Luego salgas a comprar En la tele Donde la mente del niño vuela Y se aprende a ser infiel En cada una de sus novelas ¿Cuál es la idea? Diero Convertirte en ignorante Y después tranquilamente Llamarte televidente Haciendo la panza, gente Yo, me dictó la tele Trabajada Mírica profética En tu casa Oño arriba La gente de suya Propagando profecías Presentes al propósito Yo preparo la propaganda En todo este que salgo Yo no elimino el año Derratando la porción Con la bien de movimiento En la acción de mi nación Me advierto a la normativa Con precaución Intranqueza Poética y gramática Vida y defensa Con mi casa Son mis cuatro elementos Mi paso y fundamento Pensamiento En mi corazón Llano en mi argumento Tu triángulo y equiladre Pide mi razón Una acción de rima Una acción de rima Una acción de rima Que hay que representar A través de la historia El cambio siempre está presente Y este es otro sitio La revolución del proveniente Soy antímano y que vengo del oeste capitalino Ando siempre con los míos Marcando que mi destino Que fuera más cercático Suena la profesión Soy el propio de nuestro enfermo Yo soy mi conversitor Con todo el diverso Con dialecto Como convenzo Marcando la diferencia Ante la temía Tresa Si fuera el presidente Sería mi raznación Si esto fuera un juez Pretendría la razón Si esto fuera el papa Sería mi religión Atentro a ese embajador Con la mi reunión Este es mi tipo de vista Que te explico para muchos Si me apoya Yo te apoya Y si me escucha Yo te escucho Lucho y ando transitando Estoy ensacrando con mis pasos La envidia de mis contrarios Mi maniobra de escritura Tres letras de antología Su labor con el lápiz Y la papelometría El encho para los gramos Observa letras en mi cláneo Que es poética y gramática El mensaje es espontáneo Pienso lo que el coro indica Más lo que siente mi alma Si te gusta Pon más rima No quiero que suelte palma El índice infinente Será tu criminal mental El hipopo es mi cultura Mi represa en música Si quieres culebra Ven Si quieres la guerra Ven Quítate ya de la orilla Que te arrolla el poquit Ya me puedo perder A tu oro Dígame a usted con quién Esa es mi hipopera Que te rindo a tu maíz Quién boten Y escucha el poquit Sonido Es principal Y amén Y veneno pa' tu Si quieres culebra Ven Si quieres culebra Ven Antíman en la casa Mi gente Antíman en un foto Estrip Tan claro como es eso Suelta la otra Ok Tu bailas no va a haber Yo ya no como es eso Tu bailas no va a haber Tu bailas no vais a la gente Recepción Y Tu bailas no va a haber Tu bailas no va a haber